hoy en negocios en tu mundo cómo aumentar la interacción en facebook e con carlos betancourt challenger y sus buenas prácticas empresariales con jorge oorkes y los artistas cyborg con mun rivas qué pasa porque hay muchas empresas que se vuelcan a la internet se van a las redes sociales pero no tienen los resultados esperados aquí hay que comprender que se compite no por el espacio sino por el interés de las audiencias competir por el interés de las audiencias el tema que vamos a desarrollar hoy con carlos betancourt de beteo digital colombia bienvenido carlos muchísimas gracias juan gracias por estar con tu selecta audiencia del canal de youtube y el programa de negocios en tu mundo y vamos a desarrollar este tema hoy a la hora de generar interacción es muy importante hacer preguntas que motiven que haya respuestas por parte de quienes están viéndonos en las redes sociales vamos a ampliar ese tema carlos 5 4 3 2 1 si juan efectivamente uno de los temas principales hoy con las redes sociales es que muchas empresas se han volcado y precisamente están preocupadas porque no tienen los resultados esperados y que esperar ya una red social interacciones comentarios pero lo que hay que fomentar es que esto ocurra y uno de los puntos importantes es hacer preguntas que la audiencia se sienta integrada con tu marca y además hay que entender que ya las redes sociales son de dos vías la comunicación antes publicitaria era de una sola vía un anuncio en el metro un anuncio publicitario una valla es de la empresa hacia ti pero la red social no está dando la posibilidad de comunicarnos en dos direcciones hay que fomentar que la gente pregunta carlos hay una metodología que por lo que hemos visto ha dado buenos resultados es por ejemplo hacer concursos que tengan toda la pertinencia que tengan que ver con el tema que yo manejo pero donde yo maneje etiquetas hasta haga preguntas que motiven mucha interacción juan la gente por naturaleza desde la antropología nos gusta jugar incluso pues hay ahora un boom de la gamificación o hacer juegos para que la gente se enganche con las marcas hay un vídeo que recomiendo ver en tu canal de youtube de álvaro abril donde te lo explican con más profundidad los juegos son fundamentales para generar esta conexión y también por ejemplo usar los hashtags para poder medir cuál es el alcance o la repercusión que esto tiene en las diferentes redes sociales quiero hacer nuevamente un recorder y ya muchos lo sabemos los hashtags sobre todo son usados por las compañías para poder medir la repercusión de sus comunicaciones o también para que te encuentren por ejemplo en instagram mucha gente pone un hashtag para que gente encuentre publicaciones en el caso de las compañías lo hacemos es para medir el alcance con diferentes plataformas con twitter con facebook con con muchas más entonces poner a concursar las personas es una buena opción en el parker b hicimos hace ya unos meses en asocio con epm un juego y pusimos a concursar la gente a través de las redes sociales para concientizarla sobre lo que es el cuidado del medio ambiente y esto tuvo un impacto tremendo incluso ese caso de éxito está documentado en nuestro blog de bt o digital en el cual puedes ir a mirar y ahí está toda la explicación completa de lo que se hizo carlos en ese mismo blog se menciona el tema específico de que cuando se hacen publicaciones es fundamental hacer un llamado a la acción el call to action pero además un tema que es clave es cómo no hablar a la multitud sino hablar a cada persona de manera individual y eso es más poderoso juan efectivamente es muy importante saber que escribir para redes sociales es todo un arte hay que entender bien la audiencia pero yo recomiendo aquí tres cosas que debe tener todo copy publicitario para facebook instagram twitter primero explicar un problema después poner la solución y finalmente hacer el llamado a la acción que quiere usted que haga la gente que lea esa frase supongamos te voy a poner un ejemplo muy rápido si tienes problemas para cambiar pañales te recomiendo que pruebes este vídeo que revises este contenido míralo ahora ahí tenemos problema solución llamado a la acción crear contenidos para las redes sociales puede ser complicado sin embargo hacerlo es sencillo siguiendo esos tres pasos coma conocerlos aquí entonces mira que ahí está el componente de los del copy publicitario que es fundamental para que esto funcione el lenguaje es constructor y destructor de personas comunidades y hasta de sociedades Jean Paul Mejía nos explica la importancia del lenguaje en todos los ámbitos cuando estamos hablando del lenguaje tenemos que digamos lo así meternos también el asunto de cómo nos construye que hace el habla la lengua la lengua también yo por ejemplo como docente de lenguas he tenido la posibilidad de adquirir otras oportunidades precisamente por saberla saber inglés italiano o el mismo español la lengua nos construye y la lengua es la que nos posibilita de una u otra manera permanecer en nuestros ambientes o salir de ellos y potenciar eso que nosotros estamos buscando generalmente la literatura nos cuenta también que la lengua es poder cierto poder porque es también acción porque también es ese asunto de lo improbable y como se vuelve factible verosímil o verás en un asunto de la escritura o también de la puesta en acción o en escena de lo que nosotros hacemos el lenguaje de una u otra manera nos está construyendo día a día nos dice qué hacer por dónde meternos y qué es lo que estamos buscando y nosotros darle la respuesta mediante a la acción ¿Cómo se da entonces ese paso del decir y el pensar al actuar? Un asunto muy importante es esa transición de el hablar al actuar siempre hemos tenido muy presente que del dicho al hecho hay mucho trecho pero generalmente nos quedamos en palabras generalmente nos quedamos soñando con el asunto de lo que deseamos de esas cosas inalcanzables pero cada vez que nos construimos, cada vez que mencionamos cada vez que nos acercamos así sea por medio de la palabra al asunto que soñamos es ahí donde empezamos a actuar es ahí donde empezamos de una u otra manera a construir lo que es nuestro futuro nos damos cuenta que la palabra construye en el lenguaje también existe ese asunto negativo de la lengua y de la deconstrucción cuando nosotros menospreciamos al otro a través de la lengua cuando nosotros insultamos al otro cuando hacemos de todo esto que es la belleza de la lengua y del lenguaje lo volvemos o lo matizamos con la oscuridad, con lo negro, con lo negativo empieza entonces la gente también a destruirse a llevar a cabo incluso pensamientos negativos y así mismo construyendo o deconstruyendo en términos de lo oscuro y de lo negativo entonces ¿cómo salimos de lo negativo? ese asunto de salir de la oscuridad o de lo negativo definitivamente tiene que ser también a través de la lengua a través del lenguaje, a través del pensamiento cómo nos lleva a crear eso que estamos buscando salir del cotidiano, de esa oscuridad y empezar siempre a buscar como esa iluminación que puede ser a través de los libros pero que nos lleve digamos por un camino un poco más iluminado y haciendo este recorrido por Expo Camacol 2018 llegamos al stand de Challenger porque nos encontramos novedad, innovación nuevas noticias para el mercado y eso es lo que buscamos y nos gusta hacer visibles las buenas prácticas de las compañías Jorge Borcos es el presidente, el gerente de la compañía Jorge, bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo, ¿cómo le ha ido? Hombre, ¿cómo estás? Muchas gracias qué gusto estar acá contigo gracias por visitarnos estamos participando acá mostrándole a Colombia lo que es Challenger, Challenger Proyectos tú sabes, tenemos una propuesta integral somos la empresa colombiana con más años ofreciendo de manera integral un portafolio de manera arquitectónica con las más altas especificaciones y desde luego complementamos con el portafolio de electrogasodomésticos estamos acompañando acá a los constructores para mostrarles que con nosotros encuentran de manera integral una solución que va desde la asesoría, en el diseño, en los planos en todo el concepto hasta la entrega a punto de toda la carpintería y los electrodomésticos para cada una de las necesidades Jorge, o sea que aquí podríamos estar hablando de una empresa que está estableciendo una diferenciación de cara al mercado porque puede haber algunas empresas que ofrezcan digamos un mobiliario, tema en madera otras que ofrezcan electrodomésticos pero ustedes de una manera única deciden unir esa oferta y presentarla a un sector me parece que bueno, ¿cómo se llega a ese ejercicio? ¿fue por accidente? ¿fue planeado? No, yo creo que dentro de nuestra organización no ha habido nada por accidente nada se ha dejado al azar desde que se consiguió la organización hace más de 50 años se inició toda la línea de electrogasodomésticos y madera fuimos construyendo todo porque sabemos que son dos canales que son alternativos nuestra propuesta desde luego llevar a los constructores una propuesta integral pero cada línea en sí mismo tiene todo su dimensionamiento y toda su importancia por ejemplo, todo lo que es la línea de carpintería arquitectónica que la manejamos desde proyectos Challenger pues es una carpintería de altísimas especificaciones pero más que la carpintería está desde atrás el diseño, la muestra de materiales nuevos de diseños nuevos, de papeles nuevos de los mejores cerrajes entonces es una línea de negocios que en sí mismo tiene una importancia vital dentro de nuestra organización ¿Qué es el mercado colombiano? ¿Qué es el mercado colombiano? ¿Qué es el mercado colombiano? Challenger una compañía de 52 años en el mercado colombiano que nace de un emprendimiento de un hombre visionario que encontró una oportunidad de negocio y forjó una compañía que hoy en día es sólida que permanece en el mercado y en constante evolución es una marca que realmente refleja los valores del mercado actual donde lo que buscamos es cercanía buscamos ofrecer un producto de altísima calidad con altos estándares internacionales en diseño acabados tecnología y por supuesto que la gente encuentre en nuestros productos una oferta integral y una solución completa para todo lo que tiene que ver con el hogar Jorge, ¿cómo conciben ustedes dentro de la organización en sus fundas directivas en sus reuniones estratégicas el tema de innovación? El tema de innovación es una constante en nuestra compañía si me voy a la línea de gasodomésticos por ejemplo nosotros siempre estamos trayendo la tecnología de punta del mundo todo lo que son los quemadores cada uno de los componentes de toda nuestra línea de gasodomésticos de refrigeración ni que es en la línea de televisión la innovación es una constante en nuestro mercado la innovación es un sello es una impronta que está dentro de la marca Challenger porque cada una de esas líneas requiere estar mirando qué hay en el mundo qué traemos de tecnología para el mundo y en la línea de madera arquitectónica pues ni se diga porque todo lo que son los cerrajes que cada día hay nuevos diseños atendemos nuevas necesidades los constructores van viendo que en Challenger encuentran soluciones que a veces ni se les habían ocurrido ah tan bueno este raje ah que buena calidad y en todo lo que es la madera nuestra propuesta de diseños nuevos cuáles son las tendencias en Europa que se está usando en Estados Unidos que se usa en todas las latitudes para traer siempre las maderas que tienen los papeles correctos los diseños correctos las texturas correctas porque en esto desde luego en el mundo de las maderas se ha evolucionado bastante porque hay maderas que son expertas antifuego antihumedad entonces nosotros siempre traemos una propuesta de última generación y desde luego para poder hacer eso realidad pues tenemos toda una capacidad industrial increíble tenemos tecnología de punta nuestra maquinaria todo el diseño toda la parte de arquitectura y conceptualización todo es de punta yo creo que hay innovación desde la concepción misma de la compañía hace años que encuentra nuestro canal constructor en nosotros un paquete completo una asesoría desde el diseño hacemos acompañamiento a nuestros clientes ofreciendo soluciones ofreciendo alternativas alternativas que se acomodan a los presupuestos de sus viviendas de acuerdo a los estratos que ellos diseñan Challenger puede proveer no solamente carpintería arquitectónica sino una solución integral en cuanto a electrodomésticos entregamos un producto que ofrece eficiencia energética un producto que ofrece bienestar un producto que ofrece calidad al usuario final Challenger es una empresa que viene acompañando a los clientes constructores desde hace muchísimos años en el desarrollo de sus proyectos desde la concepción de una sala de ventas hasta el desarrollo de sus proyectos acompañamos en la producción acompañamos en la instalación acompañamos en la etapa de postventas a nuestro cliente y esta relación se vuelve sostenible en el tiempo nuestros clientes encuentran en nosotros siempre un apoyo una consultoría una forma de encontrar las tendencias del mercado de encontrar las soluciones a todos sus estratos a todos los segmentos de vivienda que están manejando en el sector de la construcción bueno la innovación es importante ese factor diferenciador todo el tema que usted mencionaba de tecnología mobiliario pero las empresas no son posibles y no son viables y sostenibles sino un factor muy clave que se llama el talento humano las personas háblenos de las personas de su organización las personas de nuestra organización llevan la impronta de la familia de don Luis Mayorga que desde que creó la empresa dijo voy a ser la empresa más linda de Colombia y eso se nota en sus valores en la forma como cuidamos a las personas creo que tenemos un lugar donde las personas se sienten a gusto donde se sienten cuidadas donde se sienten muy bien tratadas porque somos realmente muy exigentes pero muy cuidadosos con el talento permanentemente estamos llevando nuevas tendencias y para eso estamos entrenando a todo nuestro personal en las nuevas tendencias en las nuevas mecánicas en el manejo de nuevas herramientas todos los temas técnicos están ahí y todos los temas desde luego en el desarrollo de liderazgo los iBORTS parecen algo del futuro sin embargo ya hay algunos entre nosotros negocios en tu mundo comercio como un Rivas un artista cyborg ella nos contará de qué trata esto el arte cyborg es el arte de crear tus propios sentidos mediante la unión de la cibernética ahora los artistas no hace falta utilizar la tecnología como una herramienta sino que podemos utilizar la tecnología como parte de nuestro cuerpo y cambiar nuestra percepción de la realidad mediante esta unión entonces ¿qué es y que se siente ser una cyborg? bueno me considero un cyborg porque tengo un nuevo sentido en mi cuerpo que está hecho de cibernética de la unión entre mi organismo y un nuevo sentido cibernético tengo unos implantes en los pies que están conectados sismógrafos online y que me permiten percibir la actividad sísmica del planeta a tiempo real mediante vibraciones en mis pies así que ahora estoy aquí en Medellín pero si hay un terremoto en cualquier otro lugar del mundo yo voy a notar una vibración dentro de mi cuerpo depende de la intensidad del terremoto la vibración que noto es más grande o menos grande y a esto le llamo el sentido sísmico sentir la actividad sísmica del planeta a tiempo real ¿cómo creemos Rivas que será la unión en el futuro entre lo orgánico y lo tecnológico y qué consecuencias tendrá? pues yo creo que en el futuro habrá más gente con nuevos sentidos y nuevos órganos porque las nuevas generaciones ya van queciendo con la tecnología ya forma parte del día a día de las nuevas generaciones yo creo que más y más gente tendrá menos tabús y menos miedos a unirse a la tecnología porque ahora nosotros somos libres de decidir si esta unión del hombre de la tecnología tiene impactos positivos o negativos y entonces creo que más y más gente quiere unirse a ella y tiene menos miedo pues yo me imagino o mi esperanza es que la unión entre el hombre de la tecnología pues crea más empatía hacia la tierra y los animales y creo ahora que me considero cibor no me siento más cercana a los robots y a las máquinas sino me siento más unida al planeta tierra y a otros animales y esto me crea más empatía y más y entender mejor cómo funciona nuestro planeta y cómo y cómo viven los otros animales así que mi esperanza es que esta unión entre la tecnología nos haga entender mejor cómo funciona nuestro planeta muchas gracias muchas gracias por este interesante tema este negocio es en tu mundo inspiración para la acción en la actualidad la nanotecnología pasa por un boom pero es más antigua de lo que creemos Herbert Kergelen director de nanotecnología de la UPB nos iniciará en este pequeño gran mundo que es entonces la nanotecnología básicamente conjuga dos aspectos importantes la parte nano que me indica lo pequeño y la parte de la tecnología que son una serie de herramientas cuando esta palabra la combinamos con la palabra ingeniería que viene de la palabra ingenio de crear y desarrollar lo que se busca en la ingeniería en nanotecnología es básicamente desarrollar o ayudar a la innovación para suplir necesidades humanas utilizando materiales insumos y elementos en una escala muy muy pequeña como tal estamos hablando del orden de 10 a la menos 9 metros ¿es entonces la nanotecnología tan reciente como creemos? si vamos ya a la parte histórica de la nanotecnología la nanotecnología no es reciente la nanotecnología está demostrada hoy en día con herramientas de laboratorio que viene hace muchos años en la cual diferentes culturas sin saberlo utilizaban la nanotecnología esto se ha podido evidenciar debido al alto desarrollo de nuevos equipos de laboratorio que me permiten ver en esa escala tan pequeña como tal entonces la nanotecnología hoy en día está más presente en muchos artículos que consumimos más de lo que nosotros creemos como tal entonces es una herramienta que cada vez más las empresas y los investigadores están usando para poder crear productos innovadores con unas necesidades o con unas prestaciones que actualmente no se tienen en determinados tipos de artículos como tal esta tecnología ya tiene un gran impacto en el mundo pero como será en el futuro bueno la nanotecnología en un futuro va a ser una herramienta muy importante porque nos va a ayudar a hacer nuevos desarrollos que permitan suplir necesidades humanas de una forma más fácil por decirlo de alguna forma lo pequeño es diferente lo pequeño se comporta diferente lo pequeño tiene diferentes tipos de prestaciones y diferentes tipos de propiedades es ahí en donde está hoy el interés de muchas universidades empresas y centros de investigación en apropiarse de estos conocimientos para poder implementarlos en sus productos a escala ya comercial como tal desde la industria de las pinturas los cementos la industria de los alimentos la industria de la electrónica la industria de la salud en donde hay un interés cada vez más elevado en utilizar estas tecnologías precisamente en lo que está relacionado con la cuarta revolución industrial bueno específicamente en Colombia está el único programa de ingeniería en nanotecnología a nivel de pregrado como tal esto es un plus importante que tiene la universidad en la cual hizo una apuesta de formar ingenieros en estas áreas como tal en otros países hay capacitación pero a nivel de maestrías y doctorados a nivel de pregrado es el único programa a nivel de Colombia y latinoamérica muchas gracias a Herbert por iniciarnos en este gran pequeño mundo este es negocios en tu mundo inspiración para la acción y latinoamérica 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 y latinoamérica